¡Hey, hey, gentucilla! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que vaya todo genial, Fosfatal habla, y bueno chicos, estamos en un gameplay indirecto de Dark Souls, Prepare to Die Edition, o como un muy buen amigo mío le gusta llamarle, Prepare Uranus Edition. Sé que os asombro con mi inglés cada día que pasa, ha muerto alguien por aquí, y bueno chicos, ya nos cargamos a Aries, de hecho si lo recordáis estamos aquí por un atajo que tenemos ahí arriba, exacto, que es el que vamos a coger y nos vamos a ir directo a las profundidades. He de deciros chicos que se me ha roto el móvil, y diréis, ¿y a mí qué coño me importa, Fosfat? Yo digo pues que la duración la controlaba con el móvil, así que dado que juego en el PC con pantalla completa, no tengo forma de saber cuánto llevo de vídeo, así que lo haré un pelín a ojo, estaré jugando un ratillo y diré, ¿y cuál es el problema? Que a lo mejor se hace muy corto, o a lo mejor se hace muy largo, no sé si me explico. Pero bueno, estamos yendo ahora hacia las profundidades, una zona que nos va a encantar y enamorar a todos. Vale, esto tenía que seguir bajando, tenía que seguir subiendo, no me acuerdo sinceramente. ¿Qué es esto, bendito? Ah, no, vale, vale, ya me acuerdo, ya me acuerdo. Sí, 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 sí. Tú, no, me vas a dar. Vale, perfecto, seguimos bajando. Ya me acuerdo, ya me acuerdo, sí, sí, sí. Ahora volverán a haber aquí enemigos. Que puedo pasar de ellos, sinceramente. Puede decir, y me voy. Nos vamos a meter por aquí, chicos, y a ver. ¿Qué nos esperará? La verdad es que no me acuerdo muy bien de los secretos. Creo que en alguno de los baúles de esta zona sí que había algo, pero no me acuerdo exactamente en cuáles. Así que, bueno, a las profundidades. Mira, ¿veis? Como de las cosas de aquí ya no me acuerdo. Venga. Voy a intentar ir con un poquito de cuidado. A ver si no me matan. Que me tengo que acordar que voy con un hechicero. Pero claro, yo ya voy con una de mis armas favoritas y voy aquí repartiendo hostias. Que realmente deciros que teniendo el hechizo que tengo, lo mejor es un estoque. Uy, uy, uy. Madre mía. Mira. ¡Ah! Que ahí había otro. Vale, chicos. Le empiezo liando, cómo no. Insisto, estoy muy mal acostumbrado. Sobre todo cuando hace un rato estoy jugando en mi partida normal y corriente de Dark Souls. Y voy con un tío, full armadura de Hubble. Básicamente una de las mejores, por no decir la mejor. Bueno, no, creo que hay una que protege más. Pero, para que me entendáis. Una armadura tochísima que te resiste prácticamente todo. Y estoy acostumbrado, pues, a que si voy por esas zonas, las emboscadas me la pelan. Pero bueno, vale. Vamos a tomarnos la vida con un poquillo. ¡Hala! Madre calma. Vale. De ti voy a sudar mucho. De ti también voy a sudar. Voy a sudar de estos. Porque, total, me la pelan mucho. Y, pues, nada. ¿Quieren que vaya a Lollamer? A Lollamer iremos. Pues que no quiero gastar mierda de estas. No. No voy a gastar. No voy a gastar. Vamos a llegar en un momentito. Y aquí no ha pasado nada. Este vendedor va a ser muy importante en el futuro. Vaya que sí. Por sus musgos. Que ahora mismo no tengo dinero para comprarle. Pero no importa. No pasa nada. Chicos. ¡Uy! Perfecto. Nos lo cargamos. Rodamos a las escaleras y seguimos bajando. Voy a concentrarme un pelín más. Y voy a dejar de ir tan yolo. A ver si de una vez por todas me... Me entra en la cabeza que tengo un hechicero. No un puto guerrero placado. Es complicado que se me quede en la cabeza. Os lo he de decir. Vale. Por aquí hay uno. Hola. Rodamos. Nos damos la vuelta. Perfecto. Perfecto. Me la jugáis una vez. No dos. Tú... Bueno. Este no habría hecho tanta hostión la verdad. Pero estos que están aquí abajo. Vamos a coger esto. Míralo. Qué cuco. Mira. Ese lo he llamado. Perfecto. Este lo mato. Este ahora va a subir. Vamos a dar antes de que suba. Aquí abajo no hay nadie más. ¿Verdad? ¡Perfecto! Pues vale. Vamos a intentar llamarlos poquito a poco. Vale. Hemos llamado a dos. No pasa nada. Dos no es un gran desperdicio. A ver. Hay que tener mucho cuidado con estos chicos. ¡Uy! No. No. ¡Ay! Estoy en plan idiota hoy. Es como el episodio este en el que caí y morí un montón cayéndome yo solo por los puentes. Pues hoy estoy en ese mismo plan. ¡Ay! Si es que no puede ser. ¿Quién me manda a mí beberme cuatro? Sí. Unos cuatro litros de cerveza me he bebido. Hoy. Y no es broma. Tengo testigos. Y dices. Pero Fosfate. ¿Eso es excusa para que estés jugando como una puta basura? Pues creas que no. Un poco, ¿eh? La verdad. Tu reflejo se ven un pelín afectados. Y mi capacidad de flipe aumenta mucho. Ya a ver. Yo os explico. Ahí por mi cabeza ha pasado él. Buah. Lo engancho en el aire. Quedo como el puto pro. Y queda para el vídeo genial. Y lo que ha pasado es que me han enganchado. Me han matado. Y he quedado como un manco. Pero bueno. Gajes del oficio, ¿no? Quien no arriesga no gana después de todo. Es una frase que me encanta. Y la verdad es que es una filosofía que me gusta seguir mucho. Me gusta arriesgar mucho. Unas veces pierdes. Otras veces consigues grandes recompensas. Que no podrías conseguir de otra manera si no fuera arriesgando. Así que ya sabéis. Yo por mi arriesgaré. Además soy muy suicida. Aunque vea que arriesgue y por arriesgar he perdido. Seguiré arriesgando. Si creo que merece la pena. Evidentemente no voy a arriesgar en causas perdidas. Ni cuando sepa que no tengo ninguna posibilidad. Aunque arriesgue. Y ya. Esta ya si. Vamos a ir tranquilitos. Seguros. Sin liarla mucho. Vale. De hecho lo que vamos a hacer. Es un... ¡Oh ya! ¡Ay! A ver. Por fa... Ya veis que eso es sin liarla mucho. En mi mente eso venía. Vengo corriendo. Hago el ataque en carrera este. Y quedo pues la... La Ikafuki en vos. Porque me lo cargo. A ver. No me jodas que se me ha quedado abajo. Ah no. Vale. Está ahí. Perfecto. Vale. Tú fuera. Tú fuera. Ya no necesito nada más de vosotros. Mirad chicos. Os presento a un carnicero. Hola guapo. ¿Qué tal? ¿Todo bien? No. Lo he llamado. ¿Qué dices? Lo he llamado sin querer. No quería llamarlo. Soy muy tonto tío. Soy muy tonto. ¿Puedes subir aquí? No lo sé. No sé si puedes subir eh. Creo que sí. Hola. Carnicero. Me lo voy a cargar todo con magia. Porque he llamado al carnicero sin querer. Y tengo miedo. Sí, 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 sí chicos. Tengo miedo. Vale. Está subiendo por las escaleras. Carnicero, carnicero. Ah mira. Lo está ahí. Creo que estaba subiendo. Ahora sí la subes. Tío. Me está rayando la mente. O subes o no subes. No te quedes a medias. Tú quita. ¿Queda alguien más de estos? Que luego me tocaría las... Los huevos. Y veamos. Carnicero. ¿Subes o qué? Vale, ya. Ya subes. Ya subes. Ya te veo. Madre mía. ¿Qué hostias me ha dado? ¿Pero qué es esto? No. No. ¿Dónde estoy? No. Hay dos. Hay dos. ¿Pero qué dices? Y aquí abajo hay perros. No. ¿Dónde coño me he metido? No. ¡Hala! ¿Qué dices? No. No, tío. No, tío. Y se me laguea. No, no veo. Míralos. Míralos. ¿Pero qué dices? Puto loco. Madre mía. Lo habéis visto, ¿no? Lo veis. Lo veis. Lo estáis viendo. Y aún no hemos llegado a la parte divertida, chicos. Aún no hemos llegado a la parte divertida. ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué tonto soy! Nota mental para futuros gameplays. No grabar borracho. Tal vez os parezca algo obvio. Pero no. A mí no... No me había quedado claro hasta el momento. O tal vez no grabar Dark Souls. Si es que no... No sé. ¿Por qué? Me entiendo. Bueno. Venga. ¿Algo más? Venga. ¡Joder! Estoy manqueando, pero vamos. Espera, espera. Espera. Que aún me matan. Si es que aún me matan. Pues no voy a morir más. ¿Por qué no me saléis de los huevos? ¿Os queda claro? Hasta la próxima hoguera no voy a morir. Ni una puta vez. Lo digo muy en serio. Ya lo veréis, ya. Seguro que estáis pensando. ¡Ah! Si eres un mancazo mierda. Si te han reventado. Si te has tirado por donde no debías y te han reventado los carniceros. Y será verdad. No os quito la razón, chicos. Cuando la tenéis... La tenéis. Así de simple. Pero si digo que no voy a morir más... Es que no voy a morir... No, 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 no. Más. Perfecto. Y esos dos me van a comer los huevos. De una manera que no os la podéis ni imaginar, chicos. No os la podéis imaginar. Por cierto, hablando así un poco de todo. Tengo muchas ganas de que empiece... De que empiece... Hola. No. No, 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 no. Vale. Estaba hablando mal. No tengo ganas de que empiece nada. Sino tengo ganas de que salga... Ahora sí. La 1.8 de Minecraft. La 1.8 de Minecraft. Porque empezaré una serie en solitario. En el canal empecé dos series de Minecraft. Ambas en pareja, en duo. Y ninguna salió bien. La primera, con mi hermano. Que bueno, le petó el PC y no pudimos seguir la serie. Así de simple. Y luego con una amiga. Que luego hubo movidas y ya no teníamos tiempo para jugar. Y pues no podíamos grabar. Y además formaté el PC y el mundo se fue a la mierda. Y no sé, hubo... Pues es complicado grabar una serie en la que no tienes el mundo, ¿verdad? Pero si es que... Mírame. Como hostias por panes. Y total. Que ahora voy a jugar un mundo en solitario. ¿Te puedo fijar? Dime que te puedo fijar. ¡Oh sí, puta! ¡Oh sí, toma! ¡Oh sí, toma! ¿Ahora qué? Uy, ese no le he dado. No me hagan mucho caso, pero creo que mucha ilusión no le he hecho, ¿eh? No quiero llamar al perro. Sinceramente. Sería una... Voy a llamar al perro. Pero no quiero hacerlo. A ver, cocinero. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Vale, ahí está el perro. Y me preguntan, ¿le puedo dar desde aquí? Dime que sí. Perfecto, un perro menos. Entonces... Ahora sí quiero llamar al cocinero. Que está por ahí abajo bugueado el cabrón. No me digas que se ha caído. Sí, se ha caído. Perfecto. No, vayas... ¡A por la escalera! No, vayas a por la escalera. ¡No! Perfecto. No me dejas nada, serás puta. Vale, y ahí, aquí, aquí está el otro perro. Que creo que me puedo enfrentar a él. Cuidado con estos perros. Porque son peligrosos, la verdad. Déjame en paz. Vale, abrimos el cofre, sin ninguna preocupación. Y perfecto, nuestra primera ascoa. He de deciros, chicos, que más poderoso que esta arma que tengo... Esto... Es más poderoso. Espera. Esto... No. No, mierda. La he liado. Esto es más poderoso. Ya veréis como esto me lo cargo de un golpe. Vale. Y si no, es igual de poderoso y mucho más rápido. Así que, mejor. En resumidas cuentas. Vale, ven aquí, perro mierda. Sí. Vale, sigamos. Hay más perros. No, ¿verdad? Ahí están mis almas. Perfecto. Ya no me dais tanto por culo, eh, cabrones. Eh, hijos de puta. Vale, ahí hay otro. Voy a matarlo. Que antes me ha enganchado también. Es que me han hecho un bukake aquí, tío, antes. Que no es ni normal. Pero ni normal, eh. ¿Y de dónde venía el otro carnicero? Míralo. ¿Qué? ¿Se está bien ahí arriba? Hijo de puta. No. Salta, salta. No, no, por ahí. Soy muy idiota. Soy muy idiota. Venga. Come penes. Uno más. Come penes, puta. Hey, perfecto. Aquí podemos salvar a alguien. Sí, yo. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Tengo que ayudar? ¿Tengo que ayudar? Vale. Ya estás. Vale. Básicamente, tenemos un nuevo tío que nos esperará en el santuario de fuego. Un piromante. Oh, sí. Un saco para ponernos en la cabeza. Qué útil. Lo que siempre he querido. Sí, bien. Hijos de puta. Como veis, podemos saltar aquí directamente desde ahí arriba donde estábamos. Pero, coño, la gracia es, pues, avanzar, descubrir y salvar a ese tío. Recolectar armas, almas, y enseñaros todo lo que hay, ¿no? ¡Ja, ja, ja! ¿Queréis que os enseñe algo, chicos? ¿Queréis que os enseñe una puta basura que tiene esto? Pues, básicamente... Vale. Ahí la tenéis. Eso os cae en la cabeza y os come vivos. Básicamente. Mira, ¿ves? Como veis, no le haces nada. Son bastante fáciles de matar. Pero como te pillen por arriba... Son de estos que te cogen y no... No te dejan en paz. ¡Uy! ¿Tú de dónde has salido, mala puta? Vale, sigamos. ¿Hay más? No lo sé, es que ya no me fío ni nada. ¡No me acuerdo! ¡No me acuerdo y no me fío! Realmente... Os preguntáis... Fosfat, ¿por qué coño vas con el estoque cuando estuvisteis dando un porculo y te tiraste la vida de tiempo y conseguir la puta espada del dragón esa? Y yo, porque soy idiota y no me acordaba que en la espada del dragón no se podía encantar. Vale. Si dejo de gastar, mejor. Vale, me voy a encantar el arma. ¿Qué voy a hacer? ¡Ayuken! 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 Tengo dos humanidades, así que no las quiero perder. Porque me van a venir muy bien. Sinceramente. De hecho, creo que voy a avivar esta hoguera. Aprovechando que tengo dos humanidades. Y de hecho, no solo voy a avivar la hoguera, sino que también me voy a poner en humano. Porque hay un boss cercano, más o menos. ¡Epa! Cuidadito. ¡Epa! ¿Qué tal si me dejáis en paz? Así como idea. Mirad todos los que hay. Los voy a matar la primera vez que pase por aquí. Después voy a sudar de ellos de una manera inhumana. Vale. Vale. ¡Bum! ¡Bum! Y os estaréis preguntando. Tío, ¿te estás quedando sin hechizos? ¿La vas a liar? Y yo os diré. No pasa nada, hermanos. Hay una hoguera cerca. Me diréis. ¿Dónde coño hay una hoguera? Pues detrás de esa puerta. Pero ahora que lo pienso, no tengo la llave de esa puerta. ¿Verdad? No. Y la llave de esa puerta me la da una ratilla a la mar de cuca. Esa ratilla. Para ser más concretos. Y si no recuerdo mal, pues se podía llegar a ella de otros modos. Pero si os soy sincero, no recuerdo esos modos. A ver. Que puede que la haya liado, chicos. Un poco. Vale. Vamos a cargarnos a las ratas rápidamente. Vale. Un gran hacha. Esto no me interesa demasiado, sinceramente. Hay un modo. ¿Aquí de ahí algo puesto? No, vale. A ver si me acuerdo. Uy. Vale, no me acordaba de eso. Hija de puta. No, 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 no. Me he envenenado. Tío, no me jodas. Que no tengo... No tengo para quitarme los venenos. No me he comprado. Pues nada. Comerse el puto veneno. Ay. Qué puto horror, os lo juro. Ven aquí. Rata mierda. Las ratas en esta zona no son agresivas. Se asustan de ti. Tenerlo en cuenta. Llave cámara a las cloacas. Vale. Ya la tengo. Creo que era... Creo que era esto. Vale. Esperad. Antes de seguir investigando, lo siento, chicos. Voy a comprobar... Si esta llave es de donde creo que es. Porque voy a conseguir los hechizos otra vez. Vale. Por aquí. Voy a conseguir tanto los hechizos... Como quitarme el veneno... Y no morirme. Va a ser posible. Sería... Perfecto. Aquí estamos. Genial. 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 Cuidado con dragón más adelante. Pues sí. Está el dragón vagina más adelante. Y sí. Se llama así. Dragón vagina. No literalmente, pero es como le llamamos. Así amistosamente. Nos subimos esto. Anulamos hueco. Y avivamos. Porque necesitamos anular hueco. Para poder avivar las hogueras. O sea, mínimo siempre vamos a gastar... Dos humanidades. Y ya que no los han dropeado los monstruos. Pues bien. Debéis saber que un boss... O sea, siempre que hay una zona en la que aún no habéis matado el boss... Los... Bichos... Tienen probabilidades de dropearnos humanidades. Cualquier bicho. Por lo normal general, hay X bichos que pueden dropear humanidades. Pero... Joder, tío. Tío, tío. Ya, eh. Ya. O sea, que increíblemente triste soy. Mira, voy a... Normalmente me daría la vuelta y me recuperaría en la hoguera. Pero mira, voy a pasar. Y voy a coger lo que quería. Vamos a pasar de las... De las ratas de ahí detrás. ¿Por qué no me ofrecen? Y vuelvo a caer en la misma puta rata. ¿Os lo podéis creer? ¿Os lo podéis creer? Tío. No llevaba el escudo. Soy muy idiota. ¡Ay! ¡Ojo! He cumplido. Dije que no iba a morir hasta la próxima hoguera. Y he llegado a la próxima hoguera sin morir. ¿Que soy idiota y he muerto en la hoguera y he muerto enfrente de la hoguera como un subnormal? ¿En una rata que antes ya me ha atacado y sabía que iba a estar ahí? Pues sí. No lo negaré. Soy idiota. Un idiota adorable, eso sí. Admitirlo, va. No seáis malos conmigo. Pues nada. Ni un maldito crítico haré. Vale. Sudamos de esos. Seguimos recto. Es que quiero enseñaros la manera Lamer de matar esa mierda. Y tú no me vuelves a pillar desprevenido. Mala puta. Ven, ven. Sal, sal. Ahora qué, puta. Ahora qué. Y todas tus putas ratas van a morir contigo. Sí, vosotras, pequeñas hijas de puta. Os voy a matar a todas como puta venganza por lo que me ha hecho la guarra de vuestra compañera. Uy, mira, me ha dorpeado algo. Una humanidad. ¿Veis? A esto me refería. Con que las ratas dropean humanidades. Bueno, con que hay mobs que dropean humanidades. Wow, un alma de guerrero anónimo. Esto no es la zona del boss, ¿verdad? Voy a atravesar la niebla. Sí, esto es la zona del boss. No, tío, no quería venir por aquí. Quiero darme la vuelta. Quiero darme la vuelta. No quería venir a la zona del boss. Quiero cargarme a la rata gigante y dejar el boss para el siguiente vídeo. Ahí, chicos, hay un boss. La mar de cuco. Llamado por mí y mis amigos el dragón vagina. No os perdáis el siguiente vídeo si queréis saber por qué. Vale, por ahí no es. Esta es una zona un poco liosa. Vale. No me jodas que les ha afectado el buffo también a estas. Bueno, yo me voy. Pues entonces será por aquí. A ver. ¿Qué es? ¿Me tengo que enfrentar al dragón? Pues nada, vamos a enfrentarnos al dragón. Porque necesito una llave, la cual no tengo. Perdonadme si doy muchas vueltas, pero es que, repito, esto es una zona que he jugado solo una vez. Y fue hace bastante tiempo, la verdad. Y no me acuerdo de las cosas. Diréis, ¿cómo no te puedes acordar de las putas cosas? Tío, eres tonto, eres manco, eres... ¿Te falta una neurona? O todas, a la vez. Tío, pues sí, chicos, pues sí. Me faltan las neuronas. No, 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 no. Vamos a engancharlo, vamos a engancharlo. No, invoques... ¡Mierda! ¡Puta! Vale, perfecto. A las ratas que podamos cargarnos... Vale, así mejor. Me voy a poner esto porque no me fío un pelo, sinceramente. Vale. Vale, aquí hay una rata. ¡Muere, rata! Es que... Ahí abajo se mata un boss. Y eso lo sé totalmente seguro. Y aquí vienen ratillas. ¿Veis? ¡Ajá! De vosotras sí me acordaba, putas. Esta vez no me pilláis. Y vosotras no, ¿verdad? Exacto. Vale, no hay nada. Es que, repito, hay cosas de las que me acuerdo y cosas de las que no. Entonces, claro, o sea... Tengo que ir investigando. Esa es la gracia del juego, ¿no? Venga, me he dejado aquí un pasillito. Ahí hay un pasillito. Ah, ya no sé por dónde es. Bueno, me voy a tirar por aquí. El objetivo de este gameplay es simple. No me fío de esa bajada, tío. No me fío nada de esa bajada, tío. Voy a sudar. Voy a sudar, pero hardcore. Espera, por aquí había otro pasillo. No sé. Es que tenía... Esa bajada tenía una pinta increíble. Tío, ya me has envenenado, rata mierda. Pues me da igual, me lo voy a pasar. No, no quiero volver a la hoguera. ¿Qué hago con el hueso? No, no quiero escribir mensajes. ¡Ay, por Dios! Ahí. Es que tenía... ...una pinta de ser un sitio trampa. No, no. Vale. Ahí está la rata gigante. Es bueno saberlo. ¿Puedo pasar de ti, por favor, bicho? ¿Me dejas? ¿Me dejas sudar de ti? No, no me dejas. ¿Me vas a dar por culo, verdad? Pues nada. Te daré yo por culo a ti. Uno. Y dos. Vale. Ya, contento. Podemos seguir todos. Genial. Ay, por ese sitio por el que me he metido. Es para pegarnos frente a frente con la rata. Cosa que no estoy buscando. Por aquí he vuelto. Vale. Como veis, esto es un poco laberíntico a veces. ¡No! ¡No, tío! Me he caído donde las ranitas. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Que nos den esas mierdas! ¡Que nos den esas mierdas! Muy importante, chicos. Muy, muy importante. No. ¿Con qué me... La maldición. ¡Uf! Chicos, estoy maldito. ¿Veis mi vida? ¿A que es chiquitita? Lo sé, me encanta. Voy a recuperar mis humanidades, tío. Voy a recuperar lo que es mío. Así de simple. ¡Ay! Que sí, ataca. Me parece genial. Vale. Todos felices. Ratas que huyen. El mago no estará. ¡No me han... ¡Hala! No se me ha quedado la maldición. Solo he muerto. ¿He muerto por el veneno o qué ha pasado? Me he perdido. Bueno, da igual. ¿Son agresivas estas ratas? ¡Sep! ¡Sep! Son un rato agresivas. A ver... No me van a dejar tirarme el hechizo. Las muy guarras. Pues nada. Pues sí. Me lo habría podido tirar ahí. Eh... Eh... Vale. Creo que no estoy en una situación muy cómoda ahora mismo. No sé en qué mierda pasillo me he metido ahora mismo, chicos. Si os soy sincero. ¿Qué pasillo es? Este. Ah... Vale, ya sé. Ya sé dónde estoy. Ya sé dónde estoy. Estoy un poco loco por hacer esto, pero... ¡Bansai! No. No me metas en... ¡Tu mierda! Muérete, puta. He muerto aquí abajo. Aquí deberían estar mis... Mis almas y mis mierdas. ¿Dónde están? ¡Ah! ¿Dónde están? Me he caído por otro agujero diferente. No me jodas, tío. No me jodas, tío. ¡Uf! ¿En serio, tronco? Venga, venga. Sin desanimarnos. Tenemos que encontrar nuestras cosas. Vale, bien. Me da tiempo. Me da tiempo, me da tiempo. Sí, me da tiempo. Lo bueno del stock es que puedes pegar mientras te cubres. ¿Veis? Perfecto, sigamos. Yo ya no me fío de nada ni de nadie en este juego. Vale, tío. ¿Dónde están? Vale, he llegado aquí, pero no. No quiero llegar aquí. Esto... Ah, esto se abre desde aquí. Esto es un atajo. Sí. Esta puerta que no podíamos abrir. Pero no, 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 tío. No es esto lo que quiero. No es esto lo que quería, loco. Nada. Me vuelvo ahí abajo. Quiero mis humanidades. Quiero que me las devuelvas. Quiero mis humanidades. Que en realidad no tenía ninguna manera. Pero, tío, son mis cosas. Me explico, ¿no? Uy, no, 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 no. Fuera. Y fuera. He lanzado una de más. Tío, ya, ya, ya. Deja, deja de fliparte. Ah, vale. Es que soy idiota. Le había pulsado el L1 para cubrirme. Y pues sí ha viciado esto a lanzar mierda. Ahí abajo, no. Ahí abajo, no. Y mis cosas, tío. Quiero mis cosas. Vale. Tal vez esto ayude. Vale. A ver que se vaya el humo. No, 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 no. Me han metido en maldición. Y muero, ¿verdad? Ahora sí estoy maldito. Ay. Cómo la estoy liando. Mira, y se me ralentiza el juego un montón. Porque este problema, este juego tiene una portabilidad hecha horriblemente mal. Qué gracia, ¿verdad? Mirad mi vida. Qué graciosa es mi vida. Pues bueno, chicos, lo vamos a dejar aquí. Y en el siguiente episodio os enseñaré cómo se quitan las maldiciones. Y mataremos al boss de esta zona. A la rata, que es como un miniboss. Y al boss grande. Así que espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego.